Hola, ¿cómo están? Yo soy Janet y en este video te comparto cómo hacer un acondicionador orgánico con sábila. ¿Cómo están? Te dejo el link para que lo cheques y sepas bien todo este procedimiento porque ya lo he explicado en los tres videos de cómo quitarle el gel y todo lo demás. En realidad es un proceso muy sencillo y como te comentaba, recuerda que vamos a ocupar la base de un acondicionador, pero este acondicionador no debe de tener ni silinconas, ni parabenos, ni petrolatos, que son maquillajes, son químicos que son muy pesados para nuestras hebras capilares y debemos de tener el acondicionador lo más sano y natural posible para que lo natural que le agreguemos se pueda combinar súper bien y se pueda absorber súper bien. Vamos a poner una base de acondicionador, yo estoy ocupando este de 3M de sábila y coco, vamos a poner glicerina, gel de sábila también y vamos a agregar miel. Así como a un porcentaje, yo le estoy agregando más o menos como una taza y media de toda esta pulpa de la sábila, de la aloe vera, ve en mi canal cómo tratar y curar el aloe vera para que lo desinfectes y le quites la aloina. Le vamos a licuar y lo voy a poner en este recipiente donde voy a hacer toda mi mezcla. Vamos a ponerle la base del acondicionador, ¿por qué le voy a poner una base? Porque la base le va a dar el espesor que yo quiero para mi acondicionador y también porque contiene coco y no tiene químicos, no tiene ni siliconas, ni parabenos, ni petrolatos. Voy a ponerle una cucharada de miel orgánica, que como te he comentado en mis videos, la miel orgánica es un conservante natural, por lo cual la sábila no se va a echar a perder tan pronto. Y aprovecho y le voy a poner una cucharada de glicerina, que la glicerina te va a ayudar a mantener la hidratación y la humectación. La miel te va a dar suavidad. Lo vamos a revolver muy bien, muy muy bien, que veas que todo se va a compactar padrísimo. Hazlo con la cuchara, yo te lo aconsejo mejor que la licuadora. Y ya la voy a poner en mi recipiente. Mira como queda espesita, no queda nada aguada. Parece ser que con la sábila iba a quedar un poco aguada, pero no, se compactó súper bien. Lo tengo todo y ya está listo. Acuérdate de dejarlo en el refrigerador todo el tiempo y esto te va a durar de 15 a 20 días si lo conservas en el refri. De la disciplina de lavarte el cabello y volver a guardar esto en el refrigerador. Esta es la marca que yo estoy ocupando. En realidad me enamoré de este acondicionador de 3M y decidí involucrarlo con estos procedimientos. Es el de 3M Detox y dice que es con sábila y aceite de coco. Este es el que no tiene ingredientes poderosos. Y bueno, te platico cómo está el asunto. Tú compra tu botella, en realidad estás ayudando al ambiente y también estás ayudando a tu bolsillo porque el acondicionador te va a durar muchísimo, a lo mucho 3 meses. Yo ocupé esta parte del acondicionador, más o menos la cuarta parte, y ve todo lo que se hizo. Esto yo me lo termino en un mes. Recuerda que esta mezcla te va a durar de 15 a 20 días siempre y cuando seas consciente de guardarlo en el refrigerador para que todo lo natural se conserve. El acondicionador se enjuaga, como ya te había comentado. Y bueno, ya viste cómo hice mi mezcla y ahora te enseño cómo me lo pongo. Bueno, pues esto fue nuestro segundo acondicionador del año y cada uno me ha enamorado bastante. El tratamiento de ahora es shampoo de nopal con chile, que ya te expliqué cómo hacerlo en mi video pasado, búscalo en mi canal, y ahora estamos con este acondicionador. Ya hicimos shampoo de mandarina con jamaica y cebolla para el crecimiento, para la nutrición, también chécalo, y acondicionador de linaza. De verdad que mi cabello lo estoy sintiendo maravilloso y me estoy enamorando muchísimo de los resultados. Ok, bueno, pues eso fue todo. Espero que no se me haya ido ningún detalle. ¿Tienes alguna duda? Déjame un comentario. También déjame un comentario de cómo te fue. Apapáchame y de verdad me enamora que me dejes comentarios. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir, no te olvides de sonreír. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Todos los viernes estamos con videos con contenidos sobre el cuidado crecimiento del cabello. Rizado, ondulado, crespo y también algunos gláceos si te interesa. Vamos a tener otros segmentos nuevos, son otros dos segmentos más que ya estoy trabajando sobre ello, donde yo te doy información súper padre para el cuidado del cabello. Y para que tú sepas qué día se sube cada video, sobre todo en shampoos, qué día se va a subir. Acondicionadores, qué día se va a subir. Y los otros dos segmentos que de verdad me enamoró pensar en hacer eso. Bueno, pues me encantó mucho estar contigo. También te recuerdo que hay un segmento que se llama Janet Informa. Son diferentes temas y se suben algunos martes. Cuídate. Bendiciones grandes. Que estés muy bien. Hasta luego.